para recibir regalos como se ha portado Luis el papá Ricardo que nos dice muy bien que Dios lo bendiga a ella, a la familia y a todos ustedes el niño Dios me encomienda a mí para traer los regalos a los niños que se han portado bien que ayudan en su casa y que escuchan y obedecen a sus padres aplausos para estos niños tienen que hacer mucho caso por ahí dijeron que no se portaban bien los niños que no se portan bien deben portarse bien escuchar a los papitos mira esto es porque he comido bastantito